¿Qué es el Distrito Arenales? Distrito Arenales es una agrupación que reúne a casi 60 de las más importantes marcas de diseño y arte de Buenos Aires en la calle Arenales, Juncal y sus transversales y tenemos dos eventos grandes a lo largo del año, algunos más pequeños pero dos grandes. A fin de año hacemos Tendencia Arenales que es cuando cerramos la calle Arenales y es un evento más bien hacia el exterior de nuestras tiendas y la Noche del Diseño que es este evento que se hace ahora en mayo que es un evento en el que nosotros mostramos lo nuevo, nuestras nuevas colecciones, nuevos productos, a veces son colaboraciones y se hace en el marco de una fiesta en la que, como ustedes pueden ver, hay miles de personas recorriendo la calle, el distrito y es una gran fiesta del diseño. Es un placer volver a estar acá en la Feria del Diseño, la noche del diseño, me encontré con muchos amigos y amigas, es un placer ver todo lo que se está haciendo en Buenos Aires, nuestros diseñadores, nuestros diseñadores, amigos y amigas que hacen cosas espectaculares y que me dan la oportunidad de usarlas en mis proyectos de interiorismo y todo es un placer, es una fiesta. Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Martín, soy interiorista de Walmart Interiorismo y bueno, en la Noche del Diseño nos tocó hacer la vidriera y decidimos hacer algo, presentando la nueva colección, pero algo como con tendencias japonesas, algo como más orgánico, líneas simples. Los invito para que vengan de lunes a viernes de 10 a 19 y los sábados de 10 a 14. Mi nombre es Darío Solotar, soy de la marca Solotar, somos una empresa que está hace 17 años en el mercado, estamos en el barrio del Grano. Hace dos años que estamos en Recoleta, en Arenales 1171, somos una empresa que está conformada por diseñadores industriales, creemos en un diseño simple, es un estilo bastante europeo, bastante clásico, con líneas modernas, con mucha madera, muchos colores sobrios y creemos en la elegancia y en la simpleza de los materiales y de la decoración también. Creo que la decoración nos ayuda a vivir en un espacio más armonioso y eso es lo que nos gusta, así nos gusta vivir y así nos gusta vivir a nuestros clientes. Hola, ¿cómo están? Soy Josefina de Landmark. Hoy estamos celebrando la noche del diseño. Los invito a recorrer el local, son cinco pisos. Estamos presentando todo lo que es iluminación, la línea de Cairel. Si no conocen la tienda, los invito a recorrer, son bienvenidos todos y estamos acá para ayudarlos. Bueno, buenas noches, soy Marcela Rimoli. Acá estamos inaugurando nuestro tercer local, Le Role Kids, aprovechando la noche del diseño, una noche muy especial que queríamos llegar a abrir para que toda la gente conozca nuestra propuesta, con mucho juguete artesanal, dándole trabajo a mucha gente. El 90% de los juguetes y de toda nuestra deco y muebles que trabajamos es industria argentina, teniendo solamente un 10% de productos importados, que a su vez traemos telas de afuera y con eso hacemos también otro tipo de objetos para vender a nuestra tienda. Los invitamos a visitar el distrito Arenales, que está no solo hoy muy lindo, sino todos los días con propuestas muy especiales. de eco y también de ropa y demás. Yo soy Gabriel del Campo, este es uno de los locales que tenemos de antigüedades, en este caso una derivación al mundo más de la decoración que del coleccionismo normal. Y hoy abrimos, invitamos amigos a tomar una copa y ver un poco lo que hacemos normalmente. Yo tengo una tendencia a la falta de escala, con lo cual mi producto es absolutamente complicado, pero en definitiva es lo que me gusta. Todo lo que van a ver acá es grande, difícil de poner, pero te va a emocionar. Hola, soy Agustina Cerato, en la noche del diseño, presentando el festival de geishas. Y presento hoy la colección de geishas, como pueden ver, la mesa arcano con una pata maciza y nuestro mueble de color pink. Mi nombre es Oscar, soy director de imagen de Fontenla. Acá estamos presentando en esta propuesta de la lucha del diseño, un reflejo de las ideas de uno, en el cual podemos apreciar en la instalación. Mezclado con un poquito de texturas hechas a mano y con cueros intervenidos y bueno, un poquito mostrar lo moderno y lo contemporáneo que se viene a en Fontenla en este último momento. Soy Manuel Agüero, de Iluminación Agüero, y estamos acá en la noche del diseño, de Distrito Arenales. Y bueno, un poco la propuesta de Agüero fue presentar lo que es el auge de la iluminación portátil. Una de las pioneras fue esta lamparita, que se llama Follow Me, diseñada por Inma Bermúdez, española. Y también el concepto de la vidriera fue un poco mostrar las tendencias de lo que fue la semana de diseño de Milán, la feria, mostrando los colores tendencia Berry y Terracota. Y también esta conexión, como un diálogo entre la luz, el diseño y la naturaleza. Trajimos plantas de nuestro patio del local de Palermo y bueno, hicimos también una instalación con la lámpara Follow Me. Soy Fernando Bach, de Elementos Argentinos y miembro de la Comisión Directiva del Distrito Arenales. Y en esta quinta edición de La Noche del Diseño, estamos presentando Hilos y Barros, que es una colaboración entre una de las más importantes artistas argentinas, que se llama Nicola Constantino, y una técnica de cerámica japonesa que ella trabaja, combinado con piezas como esta, que son badetones con diseños ancestrales de tejedoras de Santiago del Estero. La idea fue crear una especie de jardín de flores en 3D, donde las flores de Nicola nacieran de estas flores de lana, que son creadas en telar, con lana pura de oveja y lado a mano, y tejida en Santiago del Estero. Hola, soy Leticia Gemelli, soy arquitecta, soy una de las tres socios de Fábrica de Luz. Este evento, que es La Noche del Diseño, que se hace todos los años en mayo, es para presentar producto nuevo, y nosotros este año presentamos a la lámpara Pampa. Este es el prototipo, va a estar disponible en 90 días, pero esto que están viendo se puede hacer en todos los colores de nuestra paleta. Y tenemos la lámpara Naná, que es una revisión de una lámpara que teníamos antes, y ahora la hacemos como toda una línea que estamos trabajando, enchapada en madera. Y después tenemos el tercer producto, que son las lámparas Juanas, que son unos conos, que también este año las presentamos en color lacre, que es un color de la paleta de este año, y se pueden hacer en todos los colores que trabajamos nosotros, que es una de las características de Fábrica de Luz, que tenemos una paleta exclusiva y muy linda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!